¡Hola! ¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Hoy día les traigo otro video Bueno, hoy les traigo una petición en maquillaje azul Con brillo, ya que me estoy obsesionando un poco con los brillos Voy a estar utilizando, como ya saben, mi corrector Lo voy a aplicar en todo mi párpado Luego de haber aplicado en todo mi párpado Voy a estar aplicando este polvo de HD de NYX Lo que quiero es para que nuestro párpado esté más parejito Así que decidí hacerlo de esta manera Luego también estoy utilizando este Jumbo de NYX Esto lo hago porque quiero que el color sea bien potente Entonces para que resalte un poquito más Es mejor hacerlo con una base blanca Así que para eso estoy utilizando este de NYX Voy a ocupar esta paleta de Beauty Factory Y voy a estar tomando la número 06 Y voy a estar tomando también esta sombra Que es un color azul bien claro Lo vamos a estar aplicando en la cuenca Pero para eso, como queremos un color de fondo Vamos a estar aplicándolo y difuminándolo Para que no se vaya a ver tan dramático ese color Luego tomaré este azul Y lo voy a estar aplicando un poquito más hacia abajo Y ese poco color que estamos utilizando Vamos a difuminar lo mejor que podamos Ok, vamos difuminando y difuminando Porque esa parte no se ve tan cargada Ok, vamos a tomar también un poco de sombra negra Y lo vamos a estar aplicando de abajo hacia arriba Pero lo que yo no quiero es expandirlo muchísimo Solamente que quede en el párpado móvil Nada más esa oscuridad Luego vamos a difuminar nuevamente con la primera brocha Perdón, con la segunda brocha Vamos a difuminar prácticamente los tres colores Ok, para esto sí tómate tu tiempo Porque sí tardé un poquito nada más en esto Pero igual, ¿no? Siempre tenemos que ponerle mucha paciencia al maquillaje Luego voy a estar utilizando gel negro Y lo voy a estar aplicando con esta brocha sintética Igual, de la misma manera Lo vamos a aplicar de abajo hacia arriba Prácticamente solamente en el párpado móvil Y nuevamente vamos a agarrar un poquito de la sombra azul oscura Y lo vamos a aplicar como que en el medio del párpado Y vamos a empezar a difuminar un poco más También estoy utilizando una sombra que sea un tono piel más clarito Y vamos a aplicarlo en el hueso de la ceja Y difuminamos con el azul claro Estoy utilizando este brillito que me encantó Que tiene un poquito de verde y de azul Y me gustó mucho Para eso estoy aplicando este fijador de sombra, pigmento y brillo Y lo estoy aplicando en el párpado móvil Esto es la zona donde yo quiero que se fije más Y quiero que dé como que una potencia en el color Solamente lo voy a estar aplicando con los dedos Luego de aplicar el brillo en la línea del agua Decidí aplicar un color menta No quería poner así como que blanco o negro Quería hacer como que los ojos grandes Pero que llevara un tantito de color En la línea del agua Pero que sea así tal vez diferente al blanco o al negro Así que decidí aplicar un color menta Ahora debajo de las pestañas inferiores Voy a estar ocupando un poquito de sombra negra Y el resto va a ser sombra azul Lo vamos a estar aplicando encima Y vamos a difuminarlo con esta brochita Que ya me la han visto muchas ocasiones También vamos a estar aplicando máscara de pestañas En las pestañitas de arriba Antes de aplicar estas pestañas de Melia Lashes Que son unas pestañas dramáticas Así que para este maquillaje decidí no aplicar delineado Porque como que siento que está de más ponerle delineado Así que decidí solamente pestañas Estoy utilizando este pigmento de Adara Y para que se fije mejor te recomiendo que humedezcas la brocha Para que no se vaya a soltar con el viento Y te vaya a caer tal vez en tus ojos El labial depende de cada una Yo estoy utilizando uno bien clarito Que es de OPV y se llama London Y bueno chicas eso sería todo por hoy Esta fue la petición que me hicieron Muchísimas gracias porque me inspiraron en hacerlo Y bueno nos vemos chicas Cuídense mucho No te olvides de dejar un dedito arriba si es que te gustó Y cualquier de tu petición lo puedes dejar aquí abajo Nos vemos chicas Bye bye